Dime, mamá. Hasta que por fin atiendes el teléfono. Es una hora decente para llamar a Antonia Guerra, así que dime qué pasa. Tu padrastro murió del corazón. ¿Te parece suficiente razón para despertarte? ¿Pero no que estaba mejor? Según su cardiólogo, la operación a corazón abierto fue todo un éxito, pero igual se murió de un infarto. Tienes que venir cuanto antes. El entierro va a ser esta misma tarde. Está bien, está bien. Voy para allá. Ay, Poncia. Marcelo no va a resucitar por más que llores. Don Marcelo fue un buen hombre. Quiso a tus hijos como si fueran de él. No tienes corazón, Antonia. Si no tuviera corazón, tú estarías en la cárcel. A mí no se me olvida todo lo que me debes, así que mejor sécate las lágrimas y busca el traje y la corbata de seda italiana que le compré en Milán. Ay, sé que no te gustaba ponerte trajes, pero ahora no puedes hacer nada para evitarlo, ni modo. No hagas corajes. Va a ser un entierro memorable. Todo lo mejor para despedir al patrón de San Pedro del Oro. Libre. Por fin soy libre y dueña de mi vida.